vale la tierra sube por aquí por las poleas estas vale un poco coñazo y la pongo aquí al lado y nada simplemente tomar por culo la tierra ok vale ahora mismo estamos sobre la tierra ha llovido un cojón esta noche y no pasa nada no pasa nada aparte del barro que estoy pisando no pasa nada vale ya podemos entrar cinco seis siete ocho nueve diez escalones bien frescos ok la habitación primera en lucidita mi equipeta de música ahora mismo en sitio temporal y mi habitación que sigo haciendo a por cierto esto es el horno vale que hay un tubo de hierro y un motor dentro del tubo en sí para sacar todo el humo de aquí ok pues es que claro la habitación sigue siendo una habitación vale tiene dos metros de profundidad y metro y medio de ancho y nada yo lo estuve acabando y me toca quitar tierra a y esta piedra tiene medio metro y no no puedo sacarla si le doy a la piedra timbre a la cueva y pues no es plan y esto ha sido todo y 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 Gracias por ver el video.